¿Qué nos anda? Pues el día de hoy vamos a hacer la implementación que va a ser entre Buforia y Unity. Lo primero que tenemos que hacer pues es crear un nuevo proyecto. Va a ser 3D, le ponemos el nombre y le vamos a dar en crear proyecto. Bueno, para que no se haga más este largo el video, voy a dejarlo, no lo voy a crear porque si no se va a tardar un poco. Bueno, una vez que ya tengan el proyecto probablemente les aparezca así con el nombre o lo más probable es que igual se les abre el proyecto aquí. Les va a aparecer un proyecto así en blanco, así nada. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, este es solo un proyecto con Unity, nos falta agregarle lo que es Buforia. Entonces vamos al navegador y nos vamos a Buforia. Buforia, nada más buscamos Buforia. Aquí van a encontrar el SDK. Bueno, el SDK nos va a servir para poder descargarlo y después instalarlo en lo que es nuestro Unity. Bueno, una vez que tenemos acá vamos a descargar este, Add Buforia Engine. Descargamos, le damos clic aquí y nos va a descargar. Bueno, lo voy a detener, nos lo voy a descargar. Ah, obviamente, para descargarlo tienen que registrarse. Si no se han registrado, le dan aquí en Longout y si no, pues ya lo van a poder descargar. Bueno, una vez que ya lo tengamos descargado, nos vamos a ir aquí en nuestro proyecto y lo que vamos a hacer es ir en Assets. Vamos aquí en Import Package, Custom Package. Aquí vamos a buscar donde guardamos la ruta, la ruta de nuestra descarga que era de este, de Buforia, el SDK. Bueno, una vez que ya lo tengamos, lo vamos a importar. Le dan en Abrir y se importa, ¿vale? Va a importar. Va a tardar unos minutos, unos dos, tres minutos. Una vez que ya lo tengan importado, pues pueden ir aquí en File y le dan algo de, le dan en Guardar, nada más guarda. Y después aquí les va a poder dar la opción en nuestra jerarquía de nuestro proyecto. Les va a aparecer ahora la nueva opción que dice Buforia Engine. Aquí vamos a crear un AR cámara. Muy bien, aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? Aquí hay un apartado que dice Open Buforia Engine Configuration. Entonces aquí es donde nosotros vamos a agregar lo que es la licencia de Buforia. ¿Y cómo obtengo la licencia? Bueno, para la licencia, una vez que ya estemos logueados, le voy a dar en... Bueno, aquí le voy a dar en... Si ya están aquí en la... O simplemente pueden poner Buforia. Buforia, sí. Bueno, le van a iniciar aquí en el FOM. Muy bien. Aquí en el apartado de Develop. Bueno, ya estamos aquí. Aquí dice License Manager. Vamos a crear un básico. Le doy aquí. Bueno, aún no sé cómo puedo eliminar. Este. Le van a dar aquí en Get Basic y les va a pedir que creen un este... Una nueva licencia. Aquí le ponen el nombre. No sé cualquier nombre. Le doy aquí en el checkbox y le doy en Confirmar. Muy bien. Aquí está. Le vamos a dar clic aquí. Y... Una vez. Aquí tenemos. Este es lo que necesitamos. La licencia. Le doy a clic y dice Copiado. Entonces, pues vemos que es un plan básico. Está activado. La fecha de creación y todos los permisos. Bueno. Este link lo vamos a copiar aquí en... Open. Y aquí. Aquí es donde vamos a copiar. Y ya lo copié. Ya lo tengo. Y le dan en Agregar licencia. Agregan la licencia. Y listo. Después le dan para asegurar. File y guarda. Ahora que sigue. Bueno, aquí. Hasta aquí ya tenemos la implementación. Ahora que pasa. Pues queremos agregar una tarjeta. Bueno. Ya agregamos la tarjeta de una vez. Le voy a dar aquí en... En este... Crear una base de datos. Le dan aquí en Add. Le dan el nombre. Aquí le dan el nombre. Aquí el Tape Device. Que queda por defecto. Le dan en Crate. Bueno. Aquí. Una vez que tengan. Le dan clic en la base de datos. Y van a agregar una tarjeta. De tipo imagen. Aquí van a seleccionar. Por decir. Pueden descargar cualquier imagen. De un... Este... Bueno. Lo descargan cualquier imagen. ¿No? Esta imagen nos va a servir como... Eh... Lo que es nuestro... Este... Marcador. Bueno. Aquí descarga una imagen. Una vez que la descargan. Pues ya le van a dar en Agregar. Aquí. Este queda como tipo Image. Le dan... Aquí. Buscan donde lo tengan guardado. Y le dan tamaño de 6. El nombre le pueden cambiar. Le da en Agregar. Muy bien. Una vez que la hayan hergado. Van a dar en Doble Database. Vamos a descargar todas las bases de datos. Doble Database. Y les va a descargar algo parecido como... Como esto. Sí. Con este icono. Bueno. Una vez que hayan descargado. Pueden darle doble clic. Y les va a aparecer algo... Así. ¿Vale? Entonces le dan en Import. Y se va a importar. Y entonces les va a aparecer algo así. La imagen. Y una vez que tengamos la imagen. Pues ya tenemos lo que es nuestro marcador. Y pues... Así se va haciendo el proceso de... De... Cómo empezar a hacer un proyecto. Pero lo... Lo fundamental era hacer este... Este... Este paso. Vamos a importar. Importamos lo que es Bufforia. Cuando ya tengamos nosotros... De Bufforia importado. Al momento de aquí crear una nueva ARCámara. Y ya nos va a permitir. Porque ya nos da la opción de Bufforia Engine. Y ya podemos crear todo nuestro proyecto contemplado con Bufforia. Y lo importante igual era... Era de que en ARCámara... Vámonos a... Aquí. Y aquí tenemos que tener la licencia. ¿Vale? Entonces eso es lo importante. Y que tengamos también ya nuestra base de datos. Que tengamos nuestra licencia. Nuestra licencia. Y eso es lo importante. Bueno. Ya una vez teniendo esto. Y ya todos los demás. Va a ser... Eh... Para crear el desarrollo del proyecto. Entonces hasta aquí el video. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos ahí!